Bueno, vamos a ir eliminando, vamos a ir eliminando. Bueno, ¿se queda o no se queda el amigo Marioni? Bueno, ¿se queda el amigo Sergio o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, fuerte el aplauso igual, gracias Sergio. Bueno, allá el señor, ¿se queda o no se queda? ¿Se queda? Verá, le da la mano de Jancita, ¿ves esa? Bueno, ¿se queda el amigo Juan o no? Ay, me gusta, me gusta. Bueno, amigo Marioni, venga amigo Marioni. Está haciendo relaciones públicas ahí. Venga Marioni, tenemos una cumbia del chaval. Bueno, largamos al estilo cumbia, dale. Y lo acompañamos con las formas, arriba, vamos, vamos, dale, vamos. ¿Qué me ha pasado a mi marido? ¡Qué me ha pasado a mi marido? ¡Qué me ha pasado a mi marido? Que sea lo posible, margoro, ahora que está ahí. Y si me ha pasado a mi marido? ¡Qué me ha pasado a mi marido? La prima y la toma toda la noche La prima y la toma toda la noche La prima y la toma toda la noche La prima y la toma toda la noche